Ya no quiero estar sin ti Faria no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco nul Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbadas tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Que rico ese ubalú, lulú, lulú, lulú El coro dice ru, 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 ru Tu cecita flow trululú Cremita de coco nul Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, 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 tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbadas tú Yeah Ese culito en el jet que es Montego, vey Le echan pa' todas las mujeres Se gritó el kidney y se le ve Todo por el agua cristalina Y yo con un par de tragos encima Tocándote Underwater Eres la otra, más nunca hay piriña Tú y yo, vey, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidón En el mar se enganchó la Zoclay Nos parchamos en el hotel La probé, yes Tu cecita flow trululú Cremita de coco nul Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que en el mundo Las más chimbales tú Uuuh 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 Esto me hace falta a tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese búbalo, lú, lú, lú Contigo el cielo era azul, 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 azul Contigo el cielo era azul, 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 azul